¿Qué pasa con las elecciones nacionales? La propuesta que propone la baja de la imputabilidad han decrecido. Eso muestra la tendencia de las distintas encuestas. ¿Ustedes qué valoración hacen en torno a ese comportamiento que ha tenido la opinión pública en torno a este asunto? Nosotros estamos contentos con la tendencia. Es claro que ya hace muchísimos meses que la tendencia del apoyo al plebiscito viene bajando. Creemos que tiene que ver mucho con que la gente sea informada, que afortunadamente encontramos espacios de discusión, espacios de información. Y además porque la gente está viendo con buen criterio quiénes están respaldando esta propuesta. ¿Y quiénes se están oponiendo? Para el uruguayo siempre es muy importante tener su referente, ya sea social, político, religioso. Y bueno, escuchar qué tiene para decir. Sobre todo cuando uno escucha a alguien que le inspira confianza y no a alguien que pueda tener intereses creados en el resultado que pueda haber o no con este plebiscito. Y bueno, realmente se ha visto que no solamente las organizaciones que conforman a la baja, que son de lo más diversas entre nosotros, contamos afortunadamente con Movimiento Salesiano Takurú, con Proderechos, es un espacio en el que trabajan juntos un techo para mi país y el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios, pero también han habido pronunciamientos súper importantes que incluso trascienden a la comisión. Como el caso de la institución de derechos humanos de la que te hablaba hoy, encargada de controlar al Estado en su cumplimiento con el sistema penal juvenil, muy crítica, que lleva adelante denuncias sobre este sistema que se está criticando y sin embargo aún así dice que esta reforma es mala y que va a ser peor para la seguridad. Naciones Unidas, la Universidad de la República, Monseñor Daniel Sturla, el arzobispo por Montevideo, junto a otros obispos también lo han hecho, la pastoral juvenil se nos ha sumado, entonces creo que la gente está viendo que prácticamente toda la sociedad civil y política está de un lado y hay un referente individual del otro y eso se está notando. Bueno, ¿y cómo evalúa el rol que ha desempeñado el Partido Nacional en esta campaña? Porque ciertamente es el lugar donde más división hay, el candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou se ha mostrado favorable a la baja de la imputabilidad, él habla de bajar todos los derechos, derechos y obligaciones a los 16 años, pero Jorge Larrañaga, el sector político, ciertamente no acompaña en esta iniciativa. ¿Esperaban más involucramiento de la calle Pou y eso les jugaría en contra? ¿Esperaban esto que se está dando? ¿Qué visión hacen acerca de cómo se ha desempeñado la fórmula nacionalista en torno a este asunto? Nosotros si bien siempre hemos observado muy atentos, nunca actuamos ni definimos nuestra actuación en función de lo que fuera a ocurrir, pero bueno, lo que sí valoramos como algo muy positivo es que pese a que la fórmula por su composición, ser una persona a favor y la otra en contra, no está trabajando enfáticamente el tema, sí hay muchísima gente del Partido Nacional, tanto del sector de la Alianza como del sector de la calle Pou, que están fervientemente en contra de la baja y que conformaron su propio espacio, que es el de blancos no a la baja, y están militando con mucha fuerza en contra de la baja. Porque aparte, nuevamente, ellos tienen referentes importantísimos que no pueden negar y de quienes quieren seguir su legado, como es el caso de Wilson Ferreira Aldunate, que ya en los años 80 se pronunció contundentemente en contra de la baja, hoy tenemos al nieto de Wilson formando parte no solamente de blancos no a la baja, sino de la comisión, y nosotros eso lo valoramos mucho, lo valoramos por ejemplo, sobre todo comparando en este espacio de blancos no a la baja, también hay un espacio de ballistas no a la baja, que se las han tenido que ver bastante más difícil dentro del Partido Colorado por defender sus ideales, por defender el legado de la doctora de la Reta, y nosotros valoramos muchísimo que, de un lado y del otro, estos jóvenes hayan tratado de tratar el tema más allá de lo que las fórmulas respectivas hayan decidido. ¿Y cómo se encara este último tramo de campaña, sobre todo tratando de desvincular este asunto estrictamente de lo político partidario? Esto que mencionaba usted, hay blancos que apoyan el no a la baja, hay colorados que apoyan el no a la baja, ¿cómo se hace para separar las aguas y que la gente tome la decisión sin meter en el medio lo político partidario? Y bueno, la comisión no a la baja tiene un poquito de eso, y bastante, en realidad, nosotros quisimos generar un espacio en el que uno pudiera trabajar en contra de la baja sin tener que involucrarse en lo político partidario, y por parte de los partidos políticos siempre hemos dicho y hemos actuado en consecuencia, allá donde haya una persona, un referente o en un acto alguien diciendo que está en contra de la baja, allá vamos a ir y lo vamos a apoyar, porque creemos que es una idea que trasciende lo político partidario, que es mucho más importante, y que sea que sea el gobierno que venga, en el gobierno que viene, cualquiera sea su partido, de aprobarse este plebiscito le va a traer serios problemas a la seguridad. Bueno, y en torno a la financiación, que mucho se ha discutido, sobre todo en el arranque de la campaña, ¿ustedes tienen estimado ya cuánto van a invertir, cuán costosa les termina siendo esta campaña para no a la baja, y de dónde sacan los recursos? Nosotros sacamos los recursos de las organizaciones que nos integran, como lo hemos dicho siempre, que están en la página web, noalabaja.uy, ahí en el Quienes Somos de nuestra página, pueden ver realmente quiénes forman parte de No a la Baja. Que quisiéramos que ocurriera lo mismo con la Comisión para Vivir en Paz, pero lo que redactan en su página no dice quiénes la integran. Y no tenemos planificados los gastos de aquí al fin de la campaña por algo muy sencillo, pero trabajamos en la diaria con lo que podemos conseguir de financiamiento, que es bastante limitado. Se hizo alguna crítica en su momento, porque una de las organizaciones consiguió fondos de una organización internacional. Nosotros, como siempre hemos dicho, confiamos absolutamente en la transparencia de quienes nos integran, y estamos actuando en esa medida. Pero realmente, muy buena parte de la financiación y del trabajo de No a la Baja viene por parte de sus integrantes, que en muchos casos son sindicatos, y la plata viene del bolsillo de los trabajadores que nos apoyan. Y eso, para nosotros, es invaluable. ¿Y tienen pensado desarrollar campañas masivas, de radio, televisión, para oponerse a esta situación o confiando en el boca a boca? Nuevamente, quisiéramos hacerlo, vamos a ver si podemos contar con los fondos, porque es sabido que es carísimo, y bueno, nosotros no contamos con los fondos que cuentan los partidos políticos y que cuentan a veces quienes financian sus intereses partidarios a través de esto. Bueno, y ya sobre el final, quiero también dejar un par de minutos, dos, tres minutos, para que puedas dar un mensaje, para que pueda decir por qué no, el 26 de octubre, apoyar la iniciativa que se está proponiendo. Así que, la cámara es toda suya. Cómo no. A mí me gustaría contarle a la gente que, desde No a la Baja, estamos preocupados por la seguridad. Hoy es más de la mitad de los uruguayos que no está apoyando esta reforma, y es bien sabido que somos todos los uruguayos los que creemos que la inseguridad es uno de los mayores problemas que tiene este país. Pero estamos absolutamente seguros que esta reforma no va a mejorar ese problema y que lo puede empeorar. Y estamos seguros también que tenemos que definir como país cómo vamos a trabajar cuando los adolescentes nos traen un problema. Por eso creemos que bajar la edad de imputabilidad está mal y los invitamos a que voten al partido que voten, elijan al candidato que elijan, el 26 de octubre no pongan la papeleta del sí. No retrocedamos como país y no empeoremos la seguridad. No voten la baja edad de imputabilidad. Agradecemos su presencia esta noche y por qué no volver a conversar más allá del resultado del plebiscito del próximo 26 de octubre. Le agradecemos su presencia. Nosotros cerramos el programa de hoy. Un ratito llega el noticiero. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles con una nueva entrega de En Campaña. Esperamos que este espacio haya servido. Haya servido para informarse. Les haya servido como un insumo para el momento de tomar la decisión poder tener todas las cartas sobre la mesa. Muchas gracias por su compañía y será hasta el próximo En Campaña. ¡Suscríbete al canal!